Todos hemos gritado de terror o nos hemos cagado de miedo alguna vez jugando a un Resident Evil. Hoy recordamos todos esos momentos en los que dejamos de ser hombres y gritamos como niñitas. Pero antes de este repaso a la saga, no olvides guardar partida dándole a like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, ya que podrías tener que volver a este punto del vídeo para cambiarte de ropa interior. Estos son los 10 momentos más aterradores de Resident Evil a veces lo más aterrador es leer relatos de personas que han perdido a sus seres queridos, prisioneros torturados a diario e incluso testimonios en primera persona de infectados que pasan sus últimos días frente a un diario hasta marchitarse, o que comienzan a olvidar quiénes son hasta perder la cordura y convertirse en seres monstruosos. Todo eso lo podemos encontrar en las notas, archivos y documentos que encontramos a lo largo de la saga y que narran todos estos horrores. Algunos de los más destacados son el diario del guarda de la mansión Spencer, un empleado de hambrela encargado del cuidado de los animales infectados por el virus T. Este acabó infectado y en su diario narra cómo los aterradores síntomas de la infección provocan que le salgan bultos y macabras protuberancias, o cómo la piel se le pudre y cae cada vez que se rasca hasta arrancársela, e incluso cómo éste pierde por completo la capacidad de redactar oraciones complejas o de escribir, contando en su última nota lo sabroso que estaba uno de sus compañeros. Por otro lado, también encontramos notas de suicidio junto a cadáveres de infectados que prefirieron quitarse la vida y despedirse de sus familiares antes que sucumbir al virus, como la que encontramos de otro trabajador ahorcado en la mansión Spencer y cuyo cuerpo colgado nos acompaña en esta lectura. Las trampas siempre han estado presentes en la saga y lograban sacar lo peor de nosotros, que debíamos apuntar con precisión o pensar con frialdad cómo salir de situaciones tan peliagudas mientras éramos perseguidos o estábamos heridos. Además, teníamos muy poco tiempo de reacción para resolver algunas, segundos en los que temíamos morir por no haber guardado el progreso, lo cual nos ponía más en tensión y acabábamos muriendo. Las transformaciones en la saga siempre han dejado un trauma en todos nosotros. Ver cómo seres humanos se deformaban y retorcían salpicando las paredes de sangre para convertirse en vomitivos y enormes seres que sabíamos que intentarían matarnos a toda costa y debíamos hacer lo imposible para sobrevivir. Sin embargo, hay algo que un jugador de Resident Evil nunca podrá olvidar y es su primer encuentro con un zombi. Y en este caso, el que más pesadillas y traumas dejó en muchos fue el primer zombi que conocimos a oscuras en aquel lúgubre pasillo de la mansión Spencer. Y es que lo verdaderamente terrorífico de este zombi no era que fuese poderoso o temible. La ambientación, esa oscuridad, la música, como éste se da la vuelta y simplemente nos enfrentábamos a lo desconocido por primera vez, a la confirmación de que efectivamente en aquella mansión algo no iba bien y que éste sería el primero de muchos. Estás solo en un cementerio. Tan solo te acompañan el frío, la niebla y el gran nido de los cuervos retumbando sobre las lápidas de piedra. El miedo te sobrecoge, pero debes continuar tu camino. Atraviesas la enorme verja de metal y escuchas esto. Decides seguir ese lejano lamento que arrastra la espesura del bosque y te pierdes hasta llegar a una pequeña cabaña iluminada pero aparentemente vacía. Dentro solo hay polvo, tablones rotos y recuerdos. ¿Descubres que también hay pieles colgadas? ¿Contemplas la fotografía? Parece que no hay peligro y por fin estás a salvo. Lisa Trevor, cuyo rostro está cubierto con la cara de sus víctimas, nos tiene acorralados. Podemos sentir prácticamente su fétido aliento y ver parte de su verdadera apariencia bajo el manto de piel y sangre que porta como máscara. Este es uno de los momentos más aterradores de la saga porque nos prepara y sugestiona constantemente. Primero el cementerio es un bombardeo constante de estímulos. Estamos pendientes de cualquier ruido o posible peligro. Generamos tensión para luego escuchar un quejido lejano, que resulta ser el de Lisa Trevor. Pero lo mejor de todo es que al llegar esta nos deja inconscientes y despertamos minutos después con la sola idea en nuestra cabeza de ¿Qué habrá estado haciendo con nosotros esta criatura? ¿Nos ha tocado? ¿Nos ha observado? ¿Qué diablos pretendía hacer con nosotros? Es el pánico el que nos invade al descubrir que no podemos acabar con ella y que nuestra única opción es huir o morir. Número 6 Hemos visto toda clase de criaturas en la saga, a las que temíamos enfrentarnos sin saber exactamente qué eran o qué hacían, ya que apenas nos daban tiempo para matarlas. Desde zombies mejorados que corrían y eran prácticamente inmunes a las balas, hasta insectos invisibles gigantes que trepaban por las paredes y te derretían la cara con ácido. Todas ellas representan verdaderos momentos de terror, pero hay algo que siempre ha sido superior a todo esto. La primera vez que nos encontrábamos a un leaker en Resident Evil 2 nos marcó y traumatizó a todos. Veníamos de matar meros zombies inofensivos, torpes y bastante lentos en la primera entrega, y de pronto nos encontramos con un ser sin piel, al que podemos verle el cerebro con fauces enormes, una enorme lengua, rápido y capaz de trepar por las paredes. Fue así como supimos que íbamos a morir, a manos de nuestro primer leaker, pues el terror que infundía a esta criatura nos paralizaba de pies a cabeza y para cuando queríamos disparar ya era demasiado tarde. Número 5 ¿Acaso hay algo peor que un loco con una motosierra y una bolsa en la cabeza que tan solo quiere matarte? La respuesta es sí, dos locas con vendas y motosierras que tratan de matarte. Pero ¿todavía hay algo peor que todo eso? De los infiernos asciende Mega Salvador para hacer todas nuestras pesadillas realidades. Si ya era temible de por sí el Dr. Salvador en el pueblo, imagínate uno o dos veces más grande, prácticamente indestructible, y con una motosierra de doble filo al que tienes que matar contrarreloj. Esta versión mejorada del Dr. Salvador aparece como jefe del último escenario del modo mercenarios en Waterworld. Es bastante más rápido, fuerte y resistente que su versión original y con apenas tocarnos puede decapitarnos. El verdadero reto es matarle a cuchillo sin granadas cegadoras e intentar no cagarse encima en el intento. El primer encuentro con un Tyrant nunca se olvida. No hay nada más poderoso e inamovible que uno de estos golems impasibles. Y que uno nos persiga incansablemente es de las cosas más aterradoras que podemos vivir en un Resident Evil. Pero ningún Tyrant es más letal ni tan terrorífico como Nemesis. Este demonio de 2 metros 33 tiene su nombre grabado en el tercer juego de la saga, y es que nada era capaz de detener a este ser de pesadilla, que además era mucho más inteligente que sus antecesores. Preparaba emboscadas, trampas, no se encontraba más fácilmente, por no mencionar sus letales tentáculos, o que podía usar armas y herramientas humanas. Era capaz de todo con tal de cumplir su objetivo, hacernos temblar y llorar antes de poner fin a nuestra vida. Ver y escuchar a un regenerador es algo definitivamente traumático. La primera vez que lidiamos con uno, el sonido de su respiración, sus pasos pesados y cómo la muerte se acerca lenta pero incansablemente hacia nosotros, es verdaderamente algo inenarrable. No solo debemos apuntar a sus puntos débiles reuniendo todo nuestro valor y sangre fría mientras nos persigue, sino que además sus encuentros están tan bien medidos y preparados que acaban convirtiéndose inevitablemente en lo que más tememos. Sin embargo, si encontrarte un regenerador ya de por sí es lo peor que te puede pasar, imagina encontrarte con una dama de hierro. Regeneradores que pueden extender púas hasta distancias insospechadas, con las que ensartarnos. Sus extremidades también parecen de chicle, y no importa lo lejos o cerca que esté, ya que puede alcanzarnos. Acabar rápidamente con los parásitos que una de estas criaturas tiene es una tarea casi imposible, ya que en pocos segundos puede cogernos, y su capacidad de regeneración es asombrosa. Su diseño continúa a día de hoy, atemorizando a miles de jugadores. Número 2 Lo más aterrador de Resident Evil son los saltos por las put*** ventanas. En serio, los malditos jumpscares son algo de lo que más nos tememos. Que si los perros en el 1, que si el leaker de la sala de interrogatorios en el 2, o Nemesis entrando por la ventana de la comisaría en el 3, los jumpscares, deberían ser ilegales por nuestro propio bien. Odiamos el mal cuerpo que se nos pone después de un susto así, y el miedo a que haya más cada dos segundos es real. Pero después de todo este top, de todos estos momentos que nos llenan la sangre, ¿cuál es el momento más aterrador de Resident Evil? Aquel que todos los jugadores temen desde lo más profundo de sus almas, el mayor de sus miedos. Lo más aterrador que te puede pasar en un juego de la saga son tres cosas. Puedes quedarte sin munición por llevar media hora disparando como un lerdo a todo lo que se mueve y sin hacer contar cada bala, para pensar que el cuchillo te va a sacar de esta. Pero vaya, con pruebas horrorizado que los zombies no retroceden, y acaban rodeándote hasta matarte. También, quedarte sin cinta para guardar tu progreso y tener que empezar una partida es algo que no le deseamos a nadie. Ambas cosas te pueden suceder a la vez, pero lo más terrorífico de todo Resident Evil son esos momentos en los que no pasa absolutamente nada. Avanzamos hasta encontrar un ítem clave y debemos volver por un largo y oscuro camino. Pero, hey, debería ser pan comido, porque no nos ha pasado nada cuando veníamos. ¿Por qué debería pasarnos a la vuelta? Pues... te equivocas. Y aprender esa lección es el mayor de los horrores en esta saga, ya que una vez lo descubres, sabes que algo malo va a pasar cuando vuelvas para utilizar ese ítem que te permite continuar en tu aventura. Pero no sabes cómo ni cuándo. Ese miedo primitivo que nos pone en constante tensión y nos prepara para lo inevitable, es la verdadera adrenalina a la que nos hemos vuelto adictos gracias a esta saga. Y desde luego, el quedarte sin munición, sin cintas para guardado, y tener que volver por donde has venido, es lo peor y lo más aterrador que te podría pasar. Dale a like para acceder al Salón del Trono. Suscríbete y activa la campanita para sentarte y recibir tu merecido descanso después de ver el vídeo. Mientras tanto, no olvides comentar qué clase de vídeos de Resident Evil te gustaría ver. Criaturas más aterradoras de la saga, lore, historia... Tan solo tienes que pedirlo.